John Wick 3 John Wick recorre Manhattan antes de ser etiquetado como excomulgado. En la Biblioteca Pública de Nueva York, recupera un medallón rotulado y un crucifijo. Se lesiona en una pelea con un asesino a sueldo llamado Ernest y busca un médico del inframundo. Pero su recompensa de 14 millones de dólares se activa antes de que el médico pueda terminar. John termina de suturarse y dispara al médico en el estómago y el hombro para protegerlo de las repercusiones. Varias bandas de asesinos lo persiguen rápidamente, a quienes matan una tienda de armas antiguas, en un establo y en una persecución mientras monta a caballo. John se reúne con la directora, Angélica Houston, la jefe del sindicato del crimen secreto Rusca Roma. John presenta el crucifijo y exige un pasaje seguro a Casa Blanca. La directora ayuda a John a regañadientes. Una adjudicadora de la mesa alta se reúne con Winston, el gerente del continental de Nueva York. Y rey del barrio. Para informarles que ambos tienen siete días para renunciar a sus cargos, contratan a Zero, un asesino japonés independiente, y le hacen apuñalar a la directora en ambas manos como penitencia por desafiar a la mesa alta. En Casa Blanca, John acude a Sofía, una ex amiga y gerente del continental de Marruecos. John presenta el marcador, que obtuvo después de ayudarla a proteger a su hija y exige que lo dirijan al anciano. Sofía lleva a John a regañadientes a Berrada, su antiguo jefe, quien le dice a John que puede encontrar al anciano deambulando por el desierto. A cambio, Berrada pide uno de los perros de Sofía, y cuando ella se niega, le dispara al perro, que sobrevive gracias a su chaleco antibalas. Sofía intenta matar a Berrada, pero ante la advertencia de John, solo lo hiere. Luchan para salir de la casbah, matando a decenas de secuestros de Berrada, y se adentran en el desierto, donde ella lo deja. Siete días después, la adjudicadora Ishiro se enfrentan al rey del barrio, quien se niega a abdicar su puesto. En respuesta, los estudiantes de Ishiro masacran a sus hombres, mientras el rey recibe siete cicatrices con un wakizashi como penitencia. Mientras tanto, John se derrumba en el desierto y es llevado ante el anciano. John afirma que quiere vivir para mantener el recuerdo del amor que una vez tuvo con su difunta esposa. El anciano acepta perdonar a John con la condición de que mate a Winston y permanezca subordinado a la mesa alta por el resto de su vida. Si te gustan este tipo de películas, por favor, no dejes de seguirnos. Gracias. Gracias. Gracias.